Sí, ¿qué pasa gente? Soy Wilson y vamos a continuar con Blackwood Cruising. Nos quedamos más o menos por aquí. Lo estoy viendo un poquito que tenemos. Y nada, simplemente nos despertamos otra vez en el vagón. No sé si os acordaréis. Y estaba aquí Finn, ¿no? Como enfadado. Y se... y desapareció, ¿no? Y nosotros pues tenemos que volver a ir a buscarlo. O algo por el estilo. Imagino, míralo. Ahí está. Ven aquí, niño. Que te voy a dar. Está súper cabreado. Seguimos sin saber qué pasa dentro de este tren. Pero... lo averiguaremos. ¡No! ¿Por qué Finn? El tren no es tuyo. Se lo voy a decir al maquinista, verás. Debe haber algún modo. ¡Y tú puedes estar ahí para siempre! O sea que no puedo, ¿no? Directamente. Mira la mano ahí. Clipping. Vale, nada. No quiere el niño. Hombre, yo estaba pensando... salir por la ventana, pero claro, es una niña. O sea, no... no puede, ¿no? Tal vez pueda encontrar una llave o algo. ¿Encontrar una llave o algo? ¿Una llave? Si estos vagones no van con llave, ¿verdad? Que ya sepa. Oh. Oh. Una llave. Ok. Pues con llave. Que bien, ¿eh? No hay necesidad para esto. ¿Cómo que no? Vámonos. No sabía yo que los trenes tenían... llaves. Pero bueno. Tosa prende. Oh no, seguimos en la imaginación. Pierdete, dice. No, no, Finn. No puedes seguir corriendo. ¿Cómo que no? ¡Te odio! Madre mía. Bueno, a ver. ¿Qué has hecho con él? ¿Puedo hablar con ellos? ¡Elo también lo merecía! ¿Él también se lo merecía? ¿Quién es él? O sea, no puedo interactuar con ellos. Ahora sí. ¿Qué está pasando? ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Chimba! No lo sé. ¿Dónde está? Supongo que tendré que seguir hablando con todos, ¿no? Así que voy a buscar... Por si estuviera directamente... Joder, hombre, suelo. El conejo... Si estuviera este, ¿no? Está cagando. Claro, es que no sé si... Sí, sí, vale. Tengo que... Tengo que interactuar. Hay dos profesoras. Me y Cam no hemos hablado por meses. ¿En serio? Pensaba que te vas a casarnos. Madre mía. Eres una pequeña. Bueno, a ver si la abuela puede hablar con... El abuelo. Para poder pasar. Abuela, háblame. Oh, gracias a Dios. Ana, estás segura. No está segura. No está segura. No está segura. A lo mejor es que ya no tienen que hablar juntos. O sea, es lo que quiero decir. Ya no tienen que relacionarse. No la veo. O sea, que alguien le pregunta, ¿no? No me acuerdo. A ver quién es el que le pregunta al abuelo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti, Bully? ¿Veis eso? Me ha caído, señora. Vamos a hablar con la profe. Esto es así. Esto es así. La profe estaba aquí arriba, ¿no? Se vería a Neil. Qué cabrona. Vale. Ahora tenemos que ver... Ana... Y el abuelo que decía... Una pregunta, ¿no? Le preguntaban que si había visto a alguien. A ver si es el niño. Sí que puedes, esfuérzate más. O sea, que no es... No es él. Ah, aquí está. Entonces, ahora sí le pregunto. ¿Se nos llamamos Ana? No. Bueno, se habrá dicho el abuelo, ¿no? ¿Ves? Bien. Tenemos uno menos. Y le dice que sí que puede. Supongo que será entonces a esta. No lo sé. Estás a salvo. No, estos no son. Vale, este pregunta esto. Entonces, este sí que puede, ¿no? Este es el que lo dice. ¡Sí que puedes! ¿Ves? Esfuérzate más. Bien. Venga, tenemos otro. Y ahora simplemente... Gracias a Dios, cielo, estás bien. Supongo que será primero la abuela. No sé, me suena más anunciado principal, quiero decir. Oh, gracias a Dios. Ahora será al revés. Por joder. Hombre, este minijuego... No está del todo mal. Es un poco, a lo mejor, tedioso por el hecho de que... El personaje, pues tienes que estar dando vueltas y el personaje no es que sea súper ágil, como podéis ver, ¿no? Es un poco lento. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Vale, pues nada. Ah, sí. Podría haber sido las dos formas. Habría estado correctamente dicho, ¿no? Supongo. ¡Vámonos! Vale, lo que no entiendo es que hacen todos estos... La imaginación, ¿no? Donde quiera que estemos. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Dejadme a mi papá sola, cabrón, cabrón. Mi hijo está perdido. Él es... Un chico. Un chico, sí. Está cerca, pero no sabe que está buscando a ti. Esto es por eso que no tienes amigos. ¡No es mi amigo! ¡Me odio a él! ¡Pues se ha hecho emo de repente! A ver... ¡No voy a ir por esto! ¡No harás nada de la especie! ¡No! Bueno, a lo mejor tenía que haberlo visto de otro lado, puede ser. Pero, no sé, la profesora... No odia al chico, ¿no? No odia al abusón, por lo que parece. O hace su papel de profesora, en plan... ¿Sabes lo que te quiero decir? Los trata todos por igual. ¿Qué puede ser? ¡Ah! Solo en casa. A ver... O sea, que no somos huérfanos, entonces. Nos perdimos. Los criamos a ambos, pero Finn... ¿Qué le pasa al niño? ¿Qué le pasa al niño? ¡No me lo miraste! ¡Me dejaste sola! ¡Eso no es verdad! Finn, ¿es raro! ¿Qué? ¡Eso es lo que la gente hace! ¡Me abandona! O sea, puede ser que Finn no sea el abusón, por ejemplo, de este crío, y fuera al revés, que él es el malo? Quiero decir, todo esto le ha causado algún tipo de trauma y está perjudicando a todos estos seres, puede ser, ¿no? A Cam, por ejemplo, lo fastidió de alguna forma mi relación con él, nuestros padres, no lo sé, algo así, o él se fue corriendo, se escapó, por así decir, no lo sé, puede ser. Es una... una cosa que... Claro, yo desaparecí con el crío. ¿Ves? Entonces ellos están... pues eso, ¿no? Dejaron a Cam en plan... Cállate porque tenemos cosas más importantes que pensar que te llame, ¿no? O sea, que el niño es malvado. O sea, no malvado, sino que tiene problemas. Aguanta, sí. ¿Qué has hecho, niño? Vamos a ser dulce. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Vale, pero si él puede crear cosas, yo debería poder crear también, ¿no? Creo un... bueno, si esto es un tren, debería haber un martillo o algo de seguridad. No, imagino... aunque no sé para qué necesito eso. Teniendo la llave... Estaba pensando que tenía que buscar algo para abrir. Sí que me importas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. El conejo. De ahí para acá. No sé para qué lo cojo, pero ya llevo dos. No sé, ¿no? No sé, ¿no es el mismo? No sé, ¿no es el mismo? ¿Qué pone? ¿Mi libro de dibujo? ¡Mi libro de dibujo! ¡No te han estado dibujando! Será mejor que nadie gravetea, te dan un logro. ¡Dandy dibujando! ¿Qué haces? ¿Dónde estás escondiendo? Ahí estás. ¿Qué haces? ¿Por qué, Finn? Pues claro, por eso ha puesto el candado, pero... Hostia, que se está ascendiendo. ¡No! Bueno, ¿puedo morir en este juego? Supongo que sí, porque ha salido un punto de guardado. Cierro la puerta, dale al vagón, no sé. Si solo es de papel. No, no lo entiendo. Es hecho de papel, pero es fuerte. ¿Qué tengo que hacer? Debe haber usado magia. Tal vez puede agarrar. De todas formas, si llega ahí el fuego va a explotar, ¿no? Digo. ¡Chicos! No sé qué tenemos que hacer. Yo me vuelvo a mi vagón. Hombre, supongo que no debe llegar hasta aquí el fuego, ¿no? Imagino. Debería encontrar, pues eso, unas tijeras, un... Algo. Si es de papel, tío, arráncalo. ¿El fuego está viniendo? No. No sé, no lo sé. Tengo que salir esa extensión. Ya, pero, pero... ¿Viene el fuego o no? No aparece. Necesito unas tijeras. Un periódico. Un periódico. ¿Se quemará? A ver. Tengo que hacer una antorcha. Al salir de papel. No, pero... Interactuar. Hay un tamagoche. Pero, ¿cómo selecciono...? Ahí está. O sea, lo de seleccionar objetos... Es un poco tedioso, porque tienes que... Que darle... En el caso del teclado, tienes que darle las flechas. Me cago en. Se ha apagado... O sea, se apagará siempre. Tengo que ir despacio. Voy a ir marcha atrás. A ver si hay una ventana abierta. No puede ser. Siga ahí. Esta ventana, ¿verdad? ¡Ciérrala! Yo ahí digo, a ver si voy a ir marcha atrás o despacito. Pero no vale, es eso. Entonces puedo seleccionar objetos. Sí, ¿veis? Puedo seleccionar objetos con... Con eso. Interesante, porque no lo sabía. De hecho. Corre, que nos va a echar la bronca al maquinista. Va a decir, ¿qué estáis haciendo en mi tren? Yo ahí con una antorcha. ¡Quémalo! Me voy a quemar la mano. Tú tíralo. No pasa nada. No puede ser que provoques otro incendio, ¿verdad? No, porque ha desaparecido. Porque esto es imaginación. Ya voy. Ahora tengo que saber si este sueño o lo que sea que es este mundo es cosa de Finn o de Scarlet. No pasa nada. Ha llegado... El bombero. Yo también siempre he querido hacer eso, la verdad. Yo siempre he querido también prenderle... O sea, usar un extintor. De esas cosas que... Quieres probar una vez en la vida. Te voy a reventar por esto, si me gusta, niña. Hombre, la has prendido fuego. Estás jugando con vidas. Pequeño piróvano. ¿Más? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás bebiendo el fuego? Madre mía, no entiendo nada. No, quema. Puedes jugar con él. ¿Por qué? ¿What? A traer fuego. ¿Esto funciona? ¡Eh, cómo mola, no! ¿Puedo lanzarlo? No, verdad. Parece que en el escenario no hay nada. O sea, no tienes que hacer... No tienes que hacer casi nada. Es simplemente pues eso. Avanzar poquito a poco. ¡Oh, Dios! Somos un poco... Pyromaniax. ¡Mira! Pequeña Scarlett. ¿Lo quemasteis todo, de verdad? ¿O qué? Lo siento. Lo siento. ¿Te imaginas que puedo... ...meterle mano a mi propia yo? Mente enferma, lo siento. Venga, vamos a ver, porque... ...tenemos que darle al niño fuerte y flojo. O que nos explique al menos qué está haciendo. El subir escaleras, ¿eh? A ver, ¿dónde estás, niño? Le quemó... Le quemó... O sea, prendió fuego... ...a todos los objetos... ...nuestros. O sea, que esto supongo que pasó, de verdad. Fin. Vamos a ser sarcástica. Madre mía, ¿no? ¿Estás listo todavía? ¡No puedo parar! ¡Aaaaaaah! ¡Oh, Dios mío! Madre mía, ¿no? No. No es bien. Dale amor. Solo necesito un abrazo. Solo... ...puedo agacharme, ¿no? Ya está. Pobre gatito. Pobre gatito. O sea, no puedo hacer nada, ¿no? Directamente. Gatito. Pobre rosco. Oh, y el gatito Fergus. Hombre, a ver si tiramos la basura. ¿Añadir fuego? O sea, le he prendido fuego al cuadro que yo pinté, ¿no? Tengo que elegir a qué quiero... ¿A qué quiero prenderle fuego ya que no? Una vez que empecé... ...puedo parar. Solo... ...migua calma. ¿Qué te pasó? Adiós. Pequeños mundos. Es súper triste, ¿no? O sea... ...supongo que todo el mundo... ...cuando pasa esta... ...esta etapa de la vida, ¿no? Cada uno lo lleva a su manera. Supongo que Finn... ...no pudo soportar, ¿no? Que todo el mundo... ...pues eso... ...tuviera sus problemas... ...y dejaran de prestar la atención. Es que no lo sé, porque aún no sé de qué va el juego. Exactamente. Pero no, es como... ...esa etapa en la que... ...tienes que tirar todos tus juguetes... ...porque ya has pasado de la niñez... ...a la adolescencia... ...y esas cosas ya no te interesan, ¿no? La imaginación se va a tomar por saco... ...como aquel que dice. No lo sé. Es interesante. Es interesante. Es que toque esa fibra. No sé. Yo, por ejemplo, mi niñez... ...no la recuerdo algo mala, ¿no? Yo pasé la típica crisis, pero... ...no sé. No hice nada... ...no hice nada así, no sé. Comía menos... ...no sé. Cosas así de ese estilo, ¿no? Pero que yo qué sé. No tuve ningún problema... ...gordo. ¿Qué ha pasado con el tren? Estás raro. ¡Vale! ¡Te aceleraré! ¿A dónde? Pero... ...cuéntame por qué no están nuestros padres. ¿Por qué somos huérfanos? Bueno, tenemos un mundo nuevo. Llevamos 20 minutos. Lo voy a dejar aquí porque... ...quiero que sea una serie de... ...no sé cuánto dura el juego y yo qué sé. Este capítulo... ...anterior, quieras o no, tiene un montón de carga. Entonces... ...quiero que se divida, ¿vale? Voy a grabar este de seguido... ...y vamos a ver que nos cuenta un poquito más el juego. Así que nada, ya sabéis. Dadle caña. Podéis apoyar el comentario. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!